El análisis consiste en procesar la información obtenida durante la investigación y traducir estos datos del lenguaje científico a un lenguaje cotidiano. El investigador debe tener la capacidad de extraer, a partir de análisis numéricos y cualitativos, la respuesta más probable dentro de su campo de formación. En el caso de la ciénaga de Ayapel, los factores ambientales que deterioran su funcionamiento han alterado su productividad. Este proceso de deterioro se ve reflejado en la reducción de la vegetación acuática y terrestre y la baja producción pesquera, tanto en el número de animales como en la disminución de su talla. ¡Gracias!